Oigan señores, señores, oigan señores Oigan señores, señores, oigan señores Ponganme mucha atención Que yo los voy a invitar A que le peguen su mente Que vengan a disfrutar Con esto que es diferente No, no es un grupo cualquiera Somos de noche caliente Y le haremos degustar Alegrando así el ambiente Suave y sin alborotar Es una salsa decente Yo sé que te va a gustar Alegrando así el ambiente Suave y sin alborotar Es una salsa decente Yo sé que te va a gustar Llegó la hora de despejar su mente Olvidar sus penas Con noche caliente Con noche caliente José y meñique cantando Con riverita y orquesta Como jodan los salseros Es que no hay otra como esta Llegó la hora de despejar su mente Llegó la hora de despejar su mente Olvidar sus penas Con noche caliente Así lo dio la hora de despejar su mente Yo lo repito cantando Como esta banda no hay dos Los salseros están gozando ¿Cómo dice? Ataja Ataja Si puede Y si no puede Apártame barrio Abogate Sabrosón Sabrosón Me lo dice Cuidado Llegó la hora de despejar su mente Olvidar sus penas Con noche caliente Que no se quede nadie en casa Vengan a bailar mi tumbao En esta noche caliente No quiero a nadie cansado Llegó la hora de despejar su mente Olvidar sus penas Con noche caliente Porque el que se queda pierde Su calidad es al cero Sus piernas se ponen lentas Bailando Solo boleros Elástica Sufre Vengan todos a gozar Con noche caliente Como esta combinación Ya no hay nada diferente Vengan todos a gozar Con noche caliente Nadie lo puede igualar Por lo mucho que te intente Vengan todos a gozar Que bajo noche caliente Salte a la paz Que voy Que voy Que voy Que voy Que voy Que venga toda la raza latina Con noche caliente Con riverita y su mandón Con noche caliente Tú vas a gozar Tú vas a gozar Y el sabroso Con noche caliente Oigan señores Señores Oigan señores Oigan señores Señores Oigan señores Oigan señores Por anyone Oigan preserve